Buenos días, tardes, noches, gente. Mi nombre es Javier Vargas y con mis compañeros de la Facultad de Mecatrónica de la Universidad UTE vamos a mostrarles a ustedes cómo se realizó un juego de la ruleta con arduino, unos cuantos leds y un pulsador. Primero que nada revisaremos el código en el cual podemos ver la definición de pines para su conexión en arduino, seguido de esto la definición de las variables auxiliares las cuales nos van a ayudar en varias sentencias como bucles o ibs. Seguido de esto tenemos el void setup en el cual inicializamos los pines del arduino como entradas o salidas, al igual que un serial begin para observar los intentos en el monitor serial. Se realizó una función en la cual comprobamos si el pulsador fue accionado en el led correcto, en este caso estamos seleccionando el led número 4. También se suma uno a la variable contador la cual nos va a permitir contar los intentos y saber si el jugador ha ganado. Al igual disminuimos el tiempo de delay aumentando la velocidad de los leds a medida que vaya acertando el jugador. Al final pasará por dos ibs los cuales van a imprimir en el monitor serial los intentos correctos 1 y 2. Para finalizar tenemos el void loop en el cual nuestro programa va a correr de manera repetitiva, para esto tenemos un bucle el cual va a encender los leds de manera secuencial. También se llama a la función para comprobar si el jugador ha acertado al led. Después tenemos un if al final el cual pregunta si el contador es igual a 3. Esto significa que el jugador ganó, por lo tanto imprime en el monitor serial la palabra ganador junto con el intento correcto 3. Listo, una vez revisada la programación vamos a darle a verificar. De esta manera vamos a guardar el programa hexadecimal para poder correrlo en simulación en Proteus. Una vez tenemos el programa copilado y sin ningún error, pasamos a Proteus para simularlo. En el Arduino tenemos que cargar el archivo .ex. Damos doble clic, buscamos de aquí y en la carpeta hexadecimal donde ustedes tengan guardado en Arduino, se van justo donde dice el nombre del programa .hex. Le dan a abrir, ok, y pasamos a darle play a la simulación. Como se puede observar los leds están funcionando de manera secuencial. Ahora vamos a utilizar el pulsador para intentar atinar al led número 4 y de esta manera en el Virtual Terminal nos va a imprimir intento correcto 1, 2 y al final ganador. Intento 1. Podemos observar que la velocidad de los leds ha aumentado. Intento correcto 1, 2 y al final ganador. Intento correcto 1, 2 y al final ganador. E intento 3. Como pueden observar la velocidad de los leds vuelve a la normalidad y también nos sale ganador. Una vez ya probado, simulado, pasamos a implementarlo en nuestra protoboard ya de manera física. diario Gracias por ver el video.